Y luego tenemos otro caso, que aquí sí quiero hablar un poquito, amigos. Yo, les soy muy sincero, no me suelo meter en cosas. A ver, cuando yo opino, por ejemplo, de ese tipo de cosas, que hablo de Naim. A ver, es un creador de contenido. Creador de contenido de mierda, pero es un creador de contenido. ¿Sí? Y obviamente sé que, pues, hablando en este sector y hacia otra persona de este sector, puedo soltar más comentarios y puedo decir con más conocimiento. En Monterrey hemos tenido ya, bueno, ha sido de toda la vida, pero en las últimas semanas los feminicidios, las desapariciones de mujeres han aumentado mucho, Chad. Muchísimo. Y la verdad es que ayer me escandalicé. Ayer me escandalicé mucho. Porque había una chica que se llama Devani, la cual desapareció. Y todo Monterrey, pues, compartió... Bueno, todo Monterrey y todo México ha compartido su fotografía, información, etcétera. Mucha gente ayudando. El día de ayer se encontró un cuerpo que por el momento yo ayer estuve esperando a que hubiera información oficial y todavía no hay información oficial de lo que viene siendo que sea ella. Pero es un cuerpo de una mujer. O sea, aún no ha salido un comunicado que yo haya leído. ¿Ok? Lo último que leí yo ayer de manera oficial es, esperen a noticias oficiales próximamente. Si alguien me puede compartir si ya se confirmó. Si no, hombre, pues igual es una mujer asesinada, ¿sabes? Pero si alguien me pudiera confirmar con algún documento oficial que ya se confirmó que sea ella, serviría bastante en este momento. El papá lo confirmó. ¡Ay, cabrón! Bueno, resulta que ayer se la encuentran, encuentran en el cuerpo en un motel que ya había sido anteriormente requisado porque fue cerca del lugar donde desapareció. Desapareció, perdón. Bueno, esto me saca... O sea, esto obviamente, si ya el hotel había sido buscado, si ya había sido puesto en duda, si ya había una gran cantidad de policía, fiscalía, perros y todo eso buscando en esa zona y que no haya aparecido y que ahora aparezca, la verdad es que es bastante feo. Es algo que puede sacar bastante cosas a pensar. Puse un tuit que, de hecho, quiero hablar del tuit. Puse textualmente, lo de Devani es para quedarse sin palabras. En su búsqueda fueron encontrados otros cinco cuerpos de mujeres. Asusta muchísimo la verdad. Que hoy en la mañana me hicieron el favor de pasarme una noticia y parece ser que cometí un error. Porque esto es un noticiero de Monterrey que se llama El Norte, que dice, asegura Estado que localizan a otras cinco mujeres con vida. Otras cinco mujeres que estaban desaparecidas. Yo había leído que estaban sin vida, pero el comunicado de este, que es un periódico, que sí es una fuente confiable, dice que están vivas. ¿Ok? Cometí un error yo. Yo también he leído como que, no sé, como que la información... Lo que pasa es que estamos en una época en la que literalmente salen noticias por todos lados. Salen noticias por todos lados. Aquí veo un noticiero que dice que las mujeres están con vida y en internet y en todos lados veo que las mujeres estaban sin vida. ¿Ok? ¿Le quita peso? No. Son mujeres que habían desaparecido por actos horribles o por cosas. Yo no sé. Yo he leído más. De hecho, del único lado donde he leído que estaban con vida es este portal. Pero en todo internet he leído que eran cinco mujeres de cuerpo sin vida. ¿Por qué hablo de esto, Chad? Porque me asusta. Porque me asusta. Porque yo tengo una esposa que si llega a desaparecer, o una madre, o una cuñada, o simplemente una conocida que si llega a desaparecer, me jodería completamente la vida. Y es algo que está pasando y es una realidad. Me jode mucho muchas cosas. Me jode mucho que se haga un mundo mediático de mala manera. Yo ver a una vidente de mierda diciendo como si nada... No, esa mujer está enterrada en un pozo. Tienen que buscar... Es una de las muchas cosas que han pasado. ¿Pueden dejarle darle voz a Moni Vidente? ¿Lo pido completamente en serio? ¿Pueden dejar de darle voz a Moni Vidente? Que literalmente esa señora, con sus dos huevos, comienza a decir... Sí, es que está en un pozo. No sé qué es esto y lo otro. ¿Cómo siente alguien, un padre, al ver a esta señora diciendo como si nada que su hija está en un pozo? Bueno, eso es una de las muchas cosas que me ha molestado. Me molesta que cuando un hombre opina de esto, inmediatamente salen hombres a decir... Es un argumento muy estúpido. Pero sí, sí, sí. Hay mujeres muertas. ¿Pero sabes cuántos hombres hay? ¿Sabes cuántos hombres mueran a comparación de mujeres? No se trata de una competencia. No se trata de una carrera. No se trata de ver cuántos hombres muertos hay, cuántas mujeres muertas hay. Que hay más mujeres muertas por feminicidios y que los hombres son asesinados por propios hombres es una realidad. Y cuando alguien pone una publicación hablando de que hay una mujer muerta, una mujer desaparecida, no se trata de que llegue un hombre pocos huevos a comenzar a decir... Sí, pero es que a nosotros también nos pasa esto. No es el caso. En verdad, cuando dejemos de tratar estos temas como si fuera un hombres versus mujeres, vamos a entender muchas cosas. Los hombres asesinados... Porque ayer compartí un tuit que de hecho ya sabía que iba a borrar, pero me puso un tipo en un tuit. Sí, sí, pero es que los hombres son más. Hay que hablar con números. Y le puse... ¿Haces algo tú por los hombres asesinados? No, porque no te interesan en lo más mínimo. Y es la realidad. Solo te importan cuando hay que escribir estupideces sin sentido como la que acabas de poner. Amigos, el tema está muy delicado. En verdad. También no me gusta mucho opinar de estos tipos de temas, más que nada en Twitter o en redes sociales. En directo la verdad es que me da bastante igual. Pero no me gusta porque siempre despierto un lado de Twitter muy intenso. Que es un lado de Twitter más político, más... Pues más... Es eso. Un lado de Twitter más político. Yo aquí no puse... Increíble lo que está pasando en Nuevo León con su nuevo mandatario. No, yo no puse eso. Pero si ves las respuestas de mi tuit, que al ser un tema de moda pues tiene como 100.000 likes, ves que hay bastante tema político y sí, es una cortina de humo. Sí, pero es que el gobernador... No sé qué es lo otro. Amigos, lo que está fallando es la sociedad. Lo que está fallando... Sí, puede ser que la policía pudiera mejorar. Sí, puede ser que la fiscalía pueda mejorar. Sí, puede ser que tengamos un mejor gobernador, un mejor presidente, un mejor alcalde. Sí, todo puede mejorar. Pero lo que necesitamos que mejore es la cabeza de cada hombre que no se da cuenta de lo que está pasando. Ya todas las mujeres... Por eso es que las mujeres están tan unidas ahorita, porque lo han entendido. Porque han entendido el problema. Porque se han dado cuenta de que están en peligro. Y es una realidad. Una mujer dice, no me siento segura saliendo a la calle y un hombre llega y le puede decir, deja de ser exagerada. Y es que no es una exageración. Creo que todos los hombres tienen por lo menos una persona cercana a mujer. Y créeme, sí. Están más en peligro que tú. Bastante más. Muchísimo más. El tema real. Las mujeres no están saliendo a marchar porque son escandalosas. No, están saliendo a marchar porque tienen un propósito. Y neta quieren... Quieren... Quieren detener lo que está pasando. Y en verdad, yo sé que la mayoría de gente que me ve son hombres. Y amigos, los invito a ponerse en los zapatos de las demás personas. ¿Sí? Yo te soy muy sincero. Yo salgo en mi coche y si quiero me voy todo el día en mi coche de arriba abajo desde el lugar más ojete de Monterrey hasta el mejor lugar de Monterrey. Y ¿sabes qué? Me voy a sentir seguro. Pero si mi esposa hiciera lo mismo tanto ella como yo no me siento tan confiado. En verdad. Cuando... Cuando... Créanme que sí que se pueden mejorar muchas cosas políticas. Es feo que cuando se está hablando de una desaparición y algo así inmediatamente va el tema político a invadir todo y no sé qué es esto y lo otro. Pero... Puede mejorar muchas cosas pero si la mentalidad como sociedad no mejora no vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún perro pinche lado. También obviamente hay gente que porque soy creador de contenido demerita el mensaje. Mira, esto literalmente es la primera respuesta al Twitter. Es esto. Para que vean que hablo con hechos. Jaja, un YouTuber preocupado y con miedo por la violencia hacia las mujeres. No mames, es hasta broma que estos tipos suban estos mensajes. También había otros comentarios tú no más quieres opinar porque quieres un poquito de atención no sé qué es esto y lo otro. Amigo, te soy muy sincero tengo la atención que necesito. Lo he dicho mil veces a veces tengo más atención de la que quiero. Créeme que yo para tener atención puedo hacer diez mil cosas distintas que me dan más gusto que poner lastimosamente una situación tan fea que está pasando. Es muy feo lo que está pasando amigos y es una realidad y si si ustedes creen que en algún momento se está exagerando no, no se está exagerando. La situación sigue. Ya no yo no creo a ver las actitudes machistas poco a poco van desapareciendo ¿sabes? O sea progresivamente o sea no es lo mismo haber crecido en una familia en los años 80 a ahorita afortunadamente progresivamente se van cambiando cosas pero las bestias continúan hay gente que sigue completamente fuera de control todavía hay violadores todavía hay asesinos todavía hay secuestradores todavía hay todo ¿sabes? Eso está de la verga y en verdad hay que entender eso hay que entender que todavía hay un peligro y que si tú tienes una hermana una novia una mamá una tía o lo que sea tienes que entender que a lo mejor hoy no se sienta tan segura tienes que entender que a lo mejor ese discurso que te dio tu novia o tu hermana no es simplemente porque se quiere unir solamente un movimiento porque sí no se quiere unir por algo se quiere unir porque en verdad ve el problema yo lo único que quiero que se queden amigos y en verdad quería hablar de esto es que hay un problema y hay un problema real que se minimiza muchas veces de mala manera hay un tema muy muy fuerte yo aquí no busco ni que me aplaudan ni que nada yo tengo una voz y si de vez en cuando puedo usar esta voz para problemas que se pueden ver que se están saliendo completamente de control es lo que quiero que les quede claro eso si ven un post de una mujer desaparecida o mira ya no solamente de una mujer también de un hombre también sí lo que sea pero en estos casos que mayormente hay de mujeres compartanlo compartanlo si pueden aportar o en algo aporten pero el tema está actualmente aquí en Monterrey que es donde yo vivo está más fuerte que nunca y da mucho miedo listo solamente quería compartir eso vamos a hacer otras cositas conmigo 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 conmigo